Welcome to, esto es Plena. Díganme ustedes cuántos momentos virales han tenido ustedes, cuántos videos virales les llegan. La semana siguiente ya ustedes no están viendo ese video viral. La viralización ahora es algo común, algo común que sucede a cada rato, ya sea un bochinche, un chisme, lo que sea, se vuelve viral. Todo es viral a cada ratito. Déjenme estar tratando de utilizar eso como una estrategia para pegar a artistas. Si el artista es nuevo, hay que trabajar los tres años a veces, a veces cinco, entre tres y cinco años para posicionar a un artista. Para que sepan eso que están interesados en invertir y que mete plata para los artistas y todo lo otro. Eso es lo que le va a demorar si el artista es nuevo. Si el artista tiene un tiempo recorrido, un poco de trabajo hecho, pueden minimizar eso y se puede hacer un poquito más de manera un poco más efectiva. Y los artistas, dejen de estar dejándose sonsacar con eso, dejen de estar buscando momentos virales. Trabajen, sean consistentes, conéctense con la gente, con el público, su momento va a llegar. A algunos le puede llegar temprano, rápido, a otros le puede llegar con un poquito más de tiempo. Pero tú no quieres que llegue y se vaya por ahí mismo. Si quieres ser un artista pasajero, puedes seguir esa ola. Si quieres ser un artista permanente, tú tienes que construir una relación contigo y tu público. De eso se trata. Es muy sencillo. Sean ustedes, loco. Bless.